Acapulco sigue siendo el destino favorito de los mexicanos su tradición turística y con su experiencia en esta materia siguen posicionándolo como una opción ideal para disfrutar de unas vacaciones o fines de semana únicos con sus íconos de playa como caleta y caletilla hoteles restaurantes brindan al turista la atención y calidez que a la gente de la zona ha adquirido por muchos años la quebrada un lugar de fama internacional ya que ahí se presenta el espectacular show de clavados donde hombres y jóvenes se exponen al arrojarse al acantilado por el asombro de los espectadores acapulco en la actualidad te ofrece turismo de aventura turismo ecológico de salud y tradicional con una variedad de tarifas y ofertas hoteleras pero qué más nos puede ofrecer acapulco hace unos meses la secretaría de turismo en coordinación con fonatur dieron a conocer un estudio que pretende devolver la fama y vida turística que siempre caracterizó a acapulco a continuación te dejo el vídeo del proyecto más ambicioso que pretende relanzar acapulco como un destino turístico de calidad yo soy miris y estás en acapulco y riblock y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.